Pregunta para mujeres. ¿Qué hace a un hombre atractivo además de su físico? Un hombre inteligente, que me enseña cosas sobre el mundo y que siempre tenga una respuesta para mis preguntas, me tiene a sus pies. El tema del hombre inteligente es la respuesta más común. Señores, no hace falta ser un genio, pero tampoco hace daño tomar un libro de vez en cuando. Que tenga un yate. Siempre he tenido esta imagen en mi cabeza de mí, bronceándome en bikini en la prueba, mientras mi futuro esposo conduce el yate con una mano, sostiene una botella de champaña cara en la otra, mientras usa su gorrito de capitán. Uf, ya vuelvo. Debo ir al baño. Esta respuesta en específico tuvo cientos de respuestas afirmativas de otras mujeres que quieren lo mismo. Veamos cuánto cuesta un yate. Ok, cumplirle el capricho a esta mujer cuesta alrededor de 100 mil dólares. Sigamos. La voz. Me derrito escuchando un hombre de voz calmada, grave y profunda. Esta también fue una de las respuestas más comunes. Nada más atractivo que un hombre inteligente que haya tocado un libro por placer y no por obligación después de salir de la escuela, y que tenga un desarrollado sentido común. Eso es atractivo. Repito, hay que leer y cultivarse. Y comprar un yate. Que la tenga muy gorda. Hablo por supuesto de su billetera. Para mí no hay nada más atractivo que un hombre exitoso y con mucho dinero. Por supuesto, no podía faltar la respuesta haciendo referencia al dinero. Y como estas, hay muchas más. Me gusta el hombre trabajador, que trabaje mucho, pero no demasiado, como para estar siempre ocupado. Que sea muy cariñoso, pero no demasiado, no al punto de ser muy empalagoso. Me gusta que sea romántico, pero también rudo. Me gusta que sea muy higiénico, pero no demasiado, no al punto de cuidarse más que yo. Que ame a los animales, pero no tanto, como para sentir que los ama más que a mí. Que me ame más que a nadie en el mundo, pero no demasiado, no al punto de sentir que soy lo único en su vida. Tranquilos, yo tampoco entendí muy bien. Este es el tipo de respuestas innecesariamente complicadas por las que muchos hombres dicen no entender a las mujeres. Hombres a los que realmente les gustan las mujeres como personas y tienen el ancho de banda emocional e intelectual para ver la difícil situación femenina. Los que sienten empatía y se preocupan por entender a las mujeres en lugar de simplemente criticarlas por todo. Mientras tenga el dinero para darme todo lo que quiero, no me importa nada más. Incluso puede tener otras mujeres siempre y cuando eso no afecte lo que me da a mí. Estamos claros en que el dinero es importante en cualquier relación, pero veo respuestas de muchas mujeres para quienes parece ser que el dinero es lo único importante. Por supuesto no estoy generalizando, no son todas, pero veo que sí es algo muy común. Solo pido higiene y respeto, son dos cosas que no puedo encontrar juntas en ningún hombre. Me sigo preguntando por qué el tema de la higiene es una respuesta tan recurrente. ¿Con qué clase de hombres están saliendo? Por alguna razón me encantan los hombres con pasatiempos. Mi novio acaba de comprar un nuevo telescopio y amo escucharlo hablar sobre el tema con tanta alegría, entusiasmo y pasión sobre lo que le gusta. Que actúe como un adulto, las mujeres estamos cansadas de los niñitos de mamá. Que no tenga miedo al compromiso, me quiero casar y formar una familia y parece que ya a ningún hombre le interesa eso. Cuando recuerda pequeños detalles sobre mí o sobre las cosas que le he dicho, eso me demuestra que me presta atención cuando le hablo. Un hombre confiable, cuyas acciones se alinean con sus palabras. El hombre que hace lo que prometió, que hace planes y es capaz de cumplirlos y que es lo suficientemente inteligente como para encontrar soluciones alternativas cuando las cosas no salen como se esperaba. La amabilidad y el respeto son número uno para mí, pero no solo conmigo sino con las demás personas. Si un hombre es amable contigo pero irrespetuoso con los demás, prepárate para desilusionarte. Este es un buen consejo. Ten mucho cuidado si tu pareja es amable contigo pero no con los demás, en cualquier momento te va a faltar el respeto a ti también. Autocontrol y humildad. Un hombre que no es payaso ni necesita ser el más ruidoso. Un hombre que no necesita ser el más fuerte o el más sobresaliente. Un hombre que no siempre necesita ser el centro de atención. Hombres que pueden pasar el rato tranquilamente en un segundo plano. Hombres que disfrutan escuchando a otros que pueden enseñarles cosas. Hombres que no tienen miedo de pedir ayuda. Y hombres que hablan de ti o se jactan de los demás en lugar de hablar siempre de ellos mismos. Es decir, todo lo contrario a un narcisista egocéntrico. Que sepa lo que quiere. Me gustan los hombres capaces, con carácter y sin miedo a la vida. Los hombres que tienen el control de sí mismos también tienen el control de su vida y de su relación. Y eso es lo que me gusta. Y así como estas, hay un montón de respuestas más. Pero no quiero hacer este video demasiado largo. Cuéntame en los comentarios si te gustaría ver una segunda parte. Hay un montón de respuestas muy interesantes. Pero más importante aún, si eres mujer y estás viendo este video, cuéntame tú qué más añadirías a la lista. Para ti, ¿qué son esas cosas extremadamente atractivas en un hombre además de su físico? Déjame tu respuesta en los comentarios.